Los 16 trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública de Chiapas secuestrados en el municipio de Ocosocuautla enviaron un mensaje al gobernador Rutilio Escandón sobre las demandas de sus plagiarios. La policía estatal, no hay ningún problema con otro tipo de autoridades. Gracias y esperemos su pronta cooperación y atención del señor gobernador para que podamos estar con nuestras familias.